El chat de proximidad salgó muy bien ¡No! No tengo armas Dejaste solo a Juanito ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Wey! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo arma, güey! ¡No tengo arma, no tengo arma! ¡No tengo arma! ¿Me escuchas? Yo sé que me escuchas, güey Yo sé que me escuchas ¡No me mates, güey! ¡Tengo pistola! ¡Tengo pistola! Por favor, dime que me escuchas Dispara al piso si me escuchas ¡Ah! ¡No mames! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Llévatela! ¡Muchas gracias! Yo aquí encuentro una... ¿Amigo? ¡Se fue! ¡Es mi ángel de la guarda!